Aleluya Salvador, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi salvador Él salva, vibra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra Él ha librado a Daniel de los Leones, también ha librado mi alma de su amor Ay, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, ay, busca la bendición de Dios Y Él te la dará, ay, búscala en la mañana, ay, búscala en mediodía Búscala por la noche, ay, búscala todo el día, pero busca la bendición de Dios Pero busca la bendición de Dios, ay, busca la bendición de Dios Y Él te la dará, ay, busca la bendición de Dios, ay, busca la bendición de Dios Ay, busca la bendición de Dios, ay, busca la bendición de Dios Y Él te la dará, pero siga la alabando así, con mucha alegría así, 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 así Así, 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 así se alabadió con las manos, con los pies Con las manos, con los pies, la boca y el corazón Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Batiendo las palmas todos al ritmo de las clavanzas Batiendo las palmas todos al ritmo de las clavanzas Pero batela, 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 pero batela, ahora Batiendo las palmas batela, 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 y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre gloria Que viva, 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 que viva Y a este Cristo alabó yo, porque fue que me salvó Las palmas arriba, las palmas del cielo, con las palmas arriba, arriba, arriba Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, a su nombre